Para recordar, en el año 2018 hubo una reconversión del 51% de los vehículos que se pasaron a GNC porque dijeron es más barato. De hecho, sigue siendo, por supuesto, mucho más barato, pero el tema es que GNC sigue aumentando, y sigue aumentando, y sigue aumentando, y volvió a aumentar ahora. Así que todos los que trabajan, o por lo menos tienen vehículos que utilizan GNC, se encontraron con esta novedad esta mañana. Dicen en promedio, por ejemplo, las personas que gastaban, el que gastaba 70 pesos, hoy gasta 140 si comparamos en el último año. Pero vamos a dar precisiones de cuánto ha aumentado el GNC, así que si les parece, compartimos unas placas que hemos preparado, porque el tema está desregulado el precio, no en todos lados se comercializa al mismo precio. El sur lo cobra de una manera, el este de otra. Así es. El Valle de Duque de otra manera. Distintos porcentajes, mirá vos. Bueno, ahí vemos en la primera placa, hoy se comercializa a este precio más que todo que vemos debajo, 21,90, 21,89, 21,60 también en algunos lugares. La más barata que hay. La más barata. Pero algunos taxistas dicen que hasta 23 en algunos lugares de rodeo del medio. Antes, miren lo que era, 19,60 pasó en general a eso que vemos arriba. Por encima de los 20 pesos. Mucho. Más del 15%, Marcela. Más tirando al 22, las estaciones que recorrimos por lo menos del centro, iban más tirando al 22, al 21 esto, 21,79 o 21,89. Pasamos ahora a otra placa y vemos algunos ejemplos de lo que se paga en distintas zonas de la provincia. El Valle de Duque se pagó un 10% más, en San Rafael hasta el 20% más y hace un año se pagaba entre 11,50 y 12,90 por metro cúbico. Miren cuánto ha aumentado muchísimo. Y tenemos GNC hoy, esta mañana, esto se comercializaba, 21,89 en esta YPF que está ubicada ahí en las heras. Estas son las tres estaciones que recorriste hoy. Claro, y ven, más o menos está el precio. En Shell, 21,79, COPEC, 21,79, YPF, está la más cara que encontramos, 21,89. El tema es que todo ha aumentado. Vamos a ver ahora qué pasaba en una Shell de la ciudad de Mendoza. que nos dicen que en un año el precio subió de 14 pesos a 21,79 que están comercializando hoy.